Se han filtrado varias listas de figuras para Transformers Studio Series. Y como puede que estas listas terminen siendo verdad, puede que terminen siendo falsas, pero para este tipo de videos, digamos que son verdad. Este video está hecho en base a varias listas y registros de tiendas de las últimas semanas. Primero se hace referencia a un paquete especial de Devastator, el cual traerá todas las figuras necesarias para formarlo. Y si esto resulta ser verdad, esperemos las figuras tengan mejores aplicaciones de pintura y traigan más accesorios para que el modo Devastator luzca mejor. Se menciona un clase líder que sería Grindor, que lo más probable es que solo sea un repintado de Blackout, aunque sería bueno que de mínimo lo hicieran un poco más grande que Blackout, como se supone que es en la película. Y para motivar a la gente a conseguir esta figura, en lugar de un repintado de Scorponok, traerá la figura de Ravage. Voyager Payload, que muy probablemente será un repintado de Longhole. Deluxe Latfoot, con esta figura se completaría el equipo de los Wreckers en Studio Series, pero todo indica que será exclusivo de Target en Estados Unidos. Deluxe Jolt, después de tanto tiempo llegará la figura que faltaba para aquellos que querían recrear la combinación entre Optimus y Jetfire en Revenge of the Falling. Deluxe Dino Mirage, será que por fin después de tantos años tendremos una figura de este personaje, y si todo sale bien, no será un repintado y remoldeado como la última vez. Deluxe Sideswipe, esta sería la versión de Revenge of the Falling, y es muy probable será un repintado y remoldeado del previo molde de Sideswipe en Studio Series, y eso no sería malo porque los diseños en modo robot no tienen muchos cambios. Deluxe Bumblebee, y según la lista será la versión de Revenge of the Falling, y para motivar a la gente para conseguir esta versión, incluirá una figura de Sam, que muy probablemente será una simple figura sin posibilidad, al igual que la figura de Charlie, que viene con el Bumblebee número 15. Llegados a este punto, hay una cosa que deja a muchos con dudas, y es que hay un Greenlock 1986. Algunos piensan que será un repintado del Greenlock, clase líder de la primera Wave, pero con los colores G1, al igual que un paquete de los Dinobots que salió hace muchos años. Otros piensan que se tomarán en serie el título Prueba de Studio Series, que era Movie Edition o algo así. Por lo que cabe la posibilidad de que tengamos figuras de los personajes y diseños de la película de G1. Y esta idea se hace más fuerte, porque en otra lista se menciona un No de 1986, así que habrá que esperar a ver qué se revela en los próximos meses. Esto ha generado más preguntas con respecto al futuro de Studio Series, porque en ese caso de que la película de G1 sea agregada a Studio Series, también deberían de agregar otras películas animadas, como por ejemplo la película de Transformers Prime. En general, el futuro de Transformers Studio Series se volverá curioso. Así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente, y cortamos.